Este sábado 4 de junio se llevará a cabo el concierto virtual Nací para ser libre de la campaña Se Humano, que aboga por el trato digno y la liberación inmediata de los presos políticos de Nicaragua. Camilo de Castro, voluntario de Se Humano y la rapera costarricense Nakuri, nos cuentan detalles de la actividad que contará con la participación y mensajes de los familiares de las presas y presos políticos y también de artistas y figuras internacionales. Gracias Camilo y Nakuri por esta entrevista. Camilo, contanos cómo nació la idea de este concierto. Hola Cindy. Sí, bueno, Se Humano es una campaña urgente para lograr el tratamiento humanitario de las presas y los presos políticos en Nicaragua, que como sabemos están en condiciones de tortura, están en condiciones inhumanas y hemos estado pensando en formas de poder proyectar las demandas de los familiares, poder llevar el mensaje a un público más allá de las fronteras de Nicaragua y pensamos que el arte y la música son idóneas para establecer vínculos de solidaridad, para generar empatía y empezamos a hablar con músicos aquí en Costa Rica, con una productora y a idear este concierto que realmente ha sido una gran experiencia y creo que hicimos un trabajo en conjunto que demuestra qué podemos hacer cuando compartimos principios, compartimos valores y nos ponemos todos a trabajar en función de un objetivo común. En este caso es ayudar a la familia y ayudar a los presos para que sus condiciones cambien y para que afuera la gente se entere de lo que está pasando y nos organicemos en función de ejercer presión para que el gobierno de Nicaragua cambie las condiciones en las que están los presos y cese esta política de tomar rehenes y de apresar a personas que son inocentes simplemente porque piensan diferente. Nakuri, vos sos una de las artistas participantes. Contanos cómo te uniste al proyecto y por qué. Bueno, me uní al proyecto porque fui convocada y para mí fue una vez que me contaron de qué se trataba resoné mucho con la causa, especialmente porque tengo muchas amigas y amigos nicaragüenses y he escuchado de esas personas de primera mano la situación que está sucediendo allá. También sé sobre que muchas veces estas personas sienten que no pueden actuar desde el entorno del que están por miedo a represalias. Entonces me parece sumamente importante que desde Costa Rica podamos alzar la voz por esas personas que a pesar de que estamos en diferentes países somos hermanas, hermanos y me parece muy importante visibilizarlo y generar conciencia en el país, en Costa Rica, porque acá realmente mucha gente no dimensiona lo que está sucediendo en Nicaragua, no dimensiona lo mucho que podemos aportar si generamos conciencia. Entonces pues para mí fue muy importante participar y con el deseo de que esta campaña, este concierto, esta información llegue a muchas personas, toque su corazón y que eso ayude también a generar presión hacia el gobierno de Nicaragua para dar un trato digno a las personas presas y presos políticos y que también se pueda garantizar la libre expresión en Nicaragua. Camilo, además de Nakuri, ¿qué otros artistas participan en el concierto? Sí, tenemos a tres artistas, tres cantautores y cantautoras que tienen una enorme sensibilidad, Seisha Ubao y también Mario Ruiz. Mario acaba de exiliarse aquí en Costa Rica debido a la persecución que estaba sufriendo en Nicaragua. Y bueno, Seisha, Mario y Nakuri tienen una música con un contenido social muy importante y creo que hubo una buena química en el concierto, todos estaban conectados con la necesidad de hacer el concierto y de tocar el corazón a las personas, ¿no? Que a través de la música y bueno, también tuvimos un, bueno, vos fuiste una de las presentadoras y también tuvimos un presentador costarricense y también creo que ustedes hicieron una gran labor, ¿no?, de comunicarles los mensajes con mucha claridad, con mucha pasión y con mucha compasión también, que creo que es bien importante en este contexto. Otra cosa importante es que les pedimos a los familiares, ¿no?, que enviaran mensajes. Ellos son una parte muy importante del trabajo que hacemos desde Ser Humano y fue muy conmovedor escuchar sus mensajes. Les pedimos que contestaran dos preguntas. Una es que extrañan de sus familiares presos y la otra, ¿qué es lo primero que les van a decir cuando salgan libres? Y realmente fue súper, es muy conmovedor escucharlos y sentir el amor que hay entre las personas que están privadas de libertad y los familiares que están pasando por esta situación tan difícil. La admiración que los días tienen que hay por el sacrificio que estas personas están haciendo es realmente conmovedor y creo que esperamos pues que las personas que vean el concierto sientan ese amor, sientan ese, escuchen esos mensajes y reflexionemos, ¿no?, acerca del compromiso de estas personas con el país y con la democracia, con la justicia y por qué están ahí y por qué nosotros los que estamos afuera tenemos una responsabilidad de mantener el tema de los presos políticos en la agenda y de hacer cosas para que salgan de esa situación tan terrible en la que están. Y queremos que más personas se involucren, necesitamos sumar a más artistas, a más voceros, más nicaragüenses en el exterior. Creo que esta es una causa que nos une a todos y que todos tenemos algo que aportar. Hay precisamente artistas, personalidades nicaragüenses y de otras nacionalidades que se unieron. ¿Quiénes son? Sí, bueno, hicimos un gran esfuerzo de acercarnos a artistas que todos conocemos y que además tienen plataformas muy grandes, ¿no?, y tienen la capacidad de hablarle a un público mucho más grande y recibimos mensajes muy, muy lindos de Jorge Brexler, de Pedro Guerra, de Jairo Bustamante. Tenemos un mensaje muy poderoso de Denis Martínez, una persona que todos los nicaragüenses admiramos. Creo que él no se ha pronunciado todavía públicamente sobre el tema de los presos, pero realmente nos mandó un mensaje muy, muy fuerte. Y creo que todos estos mensajes de solidaridad nos demuestran que no está, yo creo que nos demuestran que hay un, que mucha gente afuera está pensando en Nicaragua y además es un mensaje para los familiares, ¿no?, de que no están solos y de que hay muchas personas dispuestas a solidarizarse con ellos y hacer cosas para garantizar que lo más pronto posible sus familiares sean liberados y que además, pues, sean tratados con dignidad. Nakuri, ¿cómo fue para vos participar en la grabación con tus colegas nicaragüenses? Y uno de los objetivos es mostrar cómo el arte, la música, puede ser también motor de cambio social. En ese sentido, ¿cómo sentís que tu obra se enlaza con este propósito del que habla Camilo? Para mí fue un gran gusto compartir con dos colegas nicaragüenses que admiro muchísimo por su obra musical. Ya de por sí, la música nicaragüense siempre ha estado muy llena de mensajes sociales, de mensajes de esperanza para Latinoamérica, ¿verdad? Entonces, creo que estos artistas son también parte de una escuela de personas luchadoras, músicas, que han tenido que enfrentarse a gobiernos en los cuales no se puede hablar abiertamente sobre ciertos temas. Entonces, estas personas han desarrollado una gran narrativa y una gran poética para decir las cosas. Y yo me siento muy inspirada por ambos artistas que realmente sus canciones tocan mi corazón. Y creo que en cierta medida mi música ha estado muy inspirada en los movimientos sociales que han sucedido en Centroamérica, en Sudamérica. Y creo que es algo de lo que hablamos todas las personas que tenemos esa sensibilidad. Es algo que nos nace y a pesar de que el contexto musical busca proyectos más genéricos que solamente hablen de el amor romántico, resulta que existe gente que está haciendo música, que habla sobre la cotidianidad. También siento que hay algunas cosas que nos unen y más allá de los gobiernos es el sentir humano, es el sentir del deseo de la paz, del deseo de la libertad de expresión, el deseo de vivir en países en donde la dignidad humana sea primordial. Y creo que eso es algo que compartimos. También considero que estamos hablando de estos temas porque a pesar de que yo no soy nicaragüense, también el conflicto que está sucediendo en Nicaragua toca a todas las personas centroamericanas. Lo que está sucediendo en Nicaragua ha roto el flujo del camino terrestre de norte a sur en Centroamérica y eso es algo de lo que muy pocas personas están hablando. Y ese es un intercambio cultural que ha sido sumamente importante para la construcción de la identidad de nuestros pueblos. Yo me acuerdo que hace algunos años atrás, tal vez unos ocho años atrás, podíamos, teníamos la posibilidad de viajar, desde Panamá hasta Guatemala en bus y después de volvernos, pero la realidad es que por la situación militarizada que está viviendo Centroamérica actualmente, no solo en Nicaragua, sino también en el Triángulo Norte, esto ha cambiado y eso realmente toca a las nuevas generaciones porque a pesar de que somos personas centroamericanas, muchas veces eso no permite que conectemos de persona a persona y creo que eso es algo de lo que nosotras y nosotros logramos transformar a través de la música. Tal vez no nos podemos mover físicamente, pero podemos conectar a través de la música, podemos continuar generando ese acervo cultural para que llegue a las personas personas y las personas puedan empatizar también con estos sentimientos que son colectivos. Camilo, ¿dónde podemos ver el concierto? ¿Cuándo? ¿A qué hora? ¿Y cuál es tu llamado? ¿O la petición que le haces a la ciudadanía nicaragüense? A esa gran mayoría que según las encuestas que se han hecho demandan también la liberación de los presos políticos. Sí, bueno, el concierto se va a transmitir por el perfil de Facebook de Se Humano y la cuenta de Instagram de Se Humano el sábado 4 de junio a las 7 de la noche. También vamos a lanzarnos con varios medios de comunicación digitales nicaragüenses. Quiero agradecer la voluntad de los medios de colaborar con esta iniciativa, lo que es muy importante. Y bueno, por ahí pueden ver el concierto. Mi petición sería que por favor se reúnan con sus amigos, con sus familiares para ver el concierto y que lo compartan, que lo compartan por todos los medios posibles y aprovechemos ese momento para reflexionar sobre la importancia de ser libres y lo afortunados que somos nosotros los que estamos afuera de poder, digo, los que no estamos tras las rejas en Nicaragua de poder ser libres y de poder actuar y de poder organizarnos para ayudar a aquellos que están en una situación tan difícil debido a la represión del régimen en Nicaragua. Creo que esta es una oportunidad que para que más allá, nosotros decimos que lo principal es la condición humana por encima de cualquier diferencia que podamos tener alrededor de la situación Nicaragua o por diferencias políticas y creo que tenemos que unirnos para garantizar que todas las personas reciban un tratamiento humanitario digno, que nadie sufra tortura, eso es fundamental y creo que este es un tema que nos puede unir a todos y me gustaría pues que aprovechemos el concierto para reflexionar sobre eso, sobre la resiliencia que compartimos todos como centroamericanos, como nicaragüenses y las fortalezas que tenemos como individuos y como persona que vivimos en colectivo también para actuar y cambiar la realidad que estamos viviendo en nuestra región y en nuestros países, que puede ser muy dura pero que también nos dejan muchas lecciones en términos de la fuerza y la dignidad de las personas que están luchando por el bien común, como las personas que están presas en Nicaragua, que para mí son un ejemplo de a seguir, porque son personas íntegras que a pesar de los riesgos tomaron una decisión individual de luchar por cambiar el país y enfrentarse a una dictadura terrible porque ellos creen que todos los nicaragüenses merecemos vivir en un país con justicia y con democracia. Confidencial, 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.